Y si se le pasó el botox gacho, ¿no? Sí. Gacho, gacho. Se le nota, ¿no? Se le ve la cara así. Las mujeres son la cagada así, terribles. ¿Cómo es terrible? Y Diego es una mujer más, así de claro. Y la peor de todas, una chismosa... ¿Quién, quién, quién? Diego. Ah, Diego sí es una mujer. Sí. Le encanta criticar. Y le vale verga, ¿eh? O sea, yo diría como, no, pues Diego, no hables tan feo porque no está de moda ser insolente porque a la gente no le gusta. Y no creces. Déjalo. Ya se dará cuenta el suelo. Es un niño. Sí, es un niño. Yo siento que a mi amigo que se vayan a pelear el Ibeni, güey. ¿Quién? No, güey. Ya no va a haber peleas de ese tipo. Bueno, no sé, porque aquí esto es una locura. Sí, esto es una locura. A ver, José, tú cuéntanos tu percepción. ¿Cómo pensabas que era? Pues, lo poco que vi que salía así, pues yo pensé que aquí todo el mundo se iba a matar. ¿Viste que ya aquí hizo round número cinco? No, o sea, ya quise que veía aquí, pero no sabía, o sea, no te ponía cara, o sea, lo que te dije ayer, ¿sabes? Pero dije, no, eso es una locura. Y obvio, sí, aquí de repente estamos bien y alguien se le gira y se transformó todo. Sí, así es aquí. Y más con el alcohol. Pero de momento bien, chévere. Está cabrón, ¿no? Pues hay buen ambiente, por lo menos. Sí, nunca había habido tanta paz, ¿eh? Pero claro, es lo que dicen, está muy temprano todavía. Sí, es muy temprano. Bueno, ya hubo peleas de hombres. ¿Quién? De hombres. Y de mujeres porque Karime no entró, pero... Qué bueno. Otra, pero mejor que no entró. Sí, qué bueno. Pues obvio no, que te impereja. No la aguanto. Se toca la frente. Así la hace de ahí, ¿no? No, que te impereja. Ya me dio risa, de repente todo estaba así, unos discutiendo y aquí casi cogiéndose al otro. Chile diciéndole, eres una grosera. Pinche chile, güey. No tiene personalidad. Pero... No, sí o no. ¿Qué opinas? Siento que... Uy. O sea, sí es como... como gris. Ajá. ¿Qué dices, Isa? No estoy pensando... O sea, es que llegó... Ella, su sueño máximo es estar aquí. Y ya no la habían traído. ¿A quién? Y murió... A Rocío. Y siento que dijo, ¿no? Pues tengo que pelearme con Karime porque si no... O sea, no todo aquí es coger, ya sabes. No, ¿sabes qué pasa? Que sí que lo... O sea, lo tiene a pecho y se cree que fue Karime lo de las... Pero Karime le decía, ya, güey, que llevas los pies. Realmente no te he visto así con nadie. Y cero, o sea, porque cero... Yo cuando voy a la fiesta voy a la peda, ¿sabes? Sí. O sea, voy a la peda. Y ahorita me doy cuenta que a este güey como que no le encanta. Y él no, ya dormir no yo. ¿Cómo? O sea, no, o sea, porque como que no le gusta tomar tanto. Ah, ¿te voy? Ya, tú de... Pero yo me voy con esta luego igual, siempre no me importa. Sí, o sea... Sí, me da mucho gusto verte así. Estoy súper contenta y te quiero ver yo a ti igual. Ok. O sea, igual. Ahorita, por ejemplo, o sea, todo de allí llegó y... Se me quedó bien y como que no me saludó. Y después sí me salió. O sea, como que se me quedó bien y como que no sabía qué hacer. O pensó que no sé, no sé. Y yo la bienvenida. Ya, o sea... Pues yo escuché que me dijo... Que le preguntaron... Con... Ah, con eso. Aparte, a mí me pensó que yo estoy encuerdada. Sí, sí, sí. Sí, yo sé, regreso. Oye, este... Y dijo así de, no, yo vengo a divertirme. ¿Dijo? Ajá. Ya nos escuchó, no hemos cruzado por la verdad. Ahora solamente le dije, oye, no saludaste a mi güey. Me dijo, no saludaste. Sí, te saludaste. Le dije, no, a mí no, al niño con el que estaba acostado. Se llama Andrés, que te lo presenta. Sí, no, porque fuimos ayer al cuartito de allá, ahí estaba Isa y Karime. Y ella dijo así, yo vengo a divertirme, o sea, no viene el plan de pelea. Súper, súper, porque estamos... Y tú, tú, tú también, o sea, ¿cómo estamos? Ay, claro, todos estamos creo que en otro mood. Esta isla nos ha hecho vibrar alto. Ha de ser Colombia, tú. Güey, sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Que, que hablamos todos bien zen, como Benny. Y mi retiro espiritual de yoga que hice. Una semana antes me expulsionó, cabra. Muy bien. Ahorita, los créditos se los doy a May totalmente. Sí conociste a ella, ¿no? Sí. Yo no sé qué, pero yo no sé. Digo, esta versión de Jackie no me la esperaba, pero me gusta. Oye, ¿cómo nos hemos hecho? O sea, creo que el hecho de pasar un mes viviendo juntas, como me lo dijo Fernanda, es como cualquier amistad, ¿no? O sea, como que te vuelves más fuerte. Sí. Y más así, no sé. ¡Suscríbete al canal de YouTube de MTV! Y da clic aquí para suscribirte a Permanent Plus y no perderte ninguna temporada de Acapulca Short.